Comentanos lo que compartiste desde las redes sociales de IPAD. Bueno, una de las publicaciones que hicimos es un análisis legal que surge con el tema de los contratos de alquileres, en donde como cláusulas los dueños de los inmuebles prohíben el ingreso de mascotas en los domicilios que alquilan, en los inmuebles que alquilan. Bueno, eso es una causal para nosotros, que es muy consultada frecuentemente por la gente, de abandono de animales. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de vivir en un lugar, es un derecho constitucional, la vivienda digna, y tiene una necesidad porque no encuentra lugares en donde se acepten mascotas. Entonces estamos viendo y estamos analizando a su vez con un grupo de abogados de Córdoba, todo este tema de cómo podríamos paliar todo este tema para que la gente empiece a alquilar y a permitir mascotas. Entonces lo que hicimos fue un análisis legal y a partir de ahí empezamos a ver que lamentablemente van a tener que empezar a comprender los dueños de los inmuebles de que están haciendo un ejercicio abusivo de su derecho. ¿Por qué? Porque vemos enfrentados dos derechos. Es el mismo derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad del dueño del inmueble y el derecho de propiedad del dueño del animal que se ve enfrentado. Entonces los dos derechos son derecho de propiedad y el derecho de propiedad está garantizado constitucionalmente. Entonces, ¿pero cuál es el tema? La prohibición que pone el derecho del inmueble, el dueño del inmueble, es un daño latente, es un daño potencial que puede o no ocurrir con un ingreso de un animal. ¿Por qué? Porque la gente no quiere porque le rompen la casa, le hace pozos o lo que fuere. Pero la gente, el dueño, el inquilino, por más que ingrese, ¿no es cierto?, se hace responsable de todos los daños, como si rompiera un niño o como si a él mismo se le rompiera algo y tendría que hacerse cargo del resarcimiento. Para eso pone garantías, para eso paga el alquiler, para eso también tiene el derecho, el dueño del inmueble, de reclamar un resarcimiento económico cuando cesa el contrato, ¿no es cierto? Bueno, ante ese derecho que tiene está el otro derecho, el del dueño del animal, que es el que a nosotros más lástima nos causa. ¿Por qué? Dejando de lado lo que siente el animal, que para nosotros el abandono es terrible, porque el animal se siente abandonado, perdido, en la calle, y es para nosotros realmente, y para el animal un periodo, un shock terrible. El dueño del animal está pasando por una necesidad de conseguir una vivienda digna, por lo cual también se le está violando su derecho a la vivienda digna. Lo está obligando el dueño del inmueble a cometer un ilícito, que es el abandono. Y a su vez está cometiendo un daño moral terrible. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que el animalito es parte integrante de su familia, hay animales que son de terapias o de asistencias, pero hay algunos, en algunos casos, que simplemente son la única compañía de muchas personas. Entonces, obligar a que un miembro de la familia, por así decirlo, se lo deje fuera de una casa o se lo abandone, realmente es cruel. El dueño del inmueble está ejerciendo un derecho abusivo, y eso también está penado por la ley. Entonces, lo que estamos viendo es la vía a través de la cual podemos mermar esto, porque a su vez, no solamente es el derecho individual, sino también el derecho de la sociedad. El derecho de la sociedad a no verse con más animales abandonados en la calle, porque el abandono repercute entre todos, a toda la comunidad, no solamente al dueño que lo abandona y al animalito. Entonces, son varios los frentes que se cubren y todos esos daños son efectivos, no como el otro que sufre, el dueño del inmueble, que es un daño potencial. Entonces, lo que estamos tratando es ver si por vía de acción hay una categoría de derechos, porque están los derechos individuales, que tenemos todos los seres humanos, los derechos colectivos, que tenemos todos, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, y ahora hay una nueva categoría que se crea con un fallo que se llama LABIP, que son unos derechos de clase, de categorías, es decir, para determinadas personas. Son los derechos homogéneos, que no son para todos, sino para algunos. Y en este caso son para las personas que no tienen domicilio, o que no tienen una vivienda. Ellos podrían ejercer una acción de este tipo, o en el caso particular, una acción de daños y perjuicios por todo el sufrimiento que ellos tienen que atravesar ante la necesidad, porque se está abusando de la necesidad de la persona, que necesita, obviamente, tener un domicilio.